Hay un chiquillo muy querido aquí del pueblo y aquí muy amigable con nosotros. Casi todos los días estaba aquí en mi negocito, teníamos muy buena amistad, le gustaba mucho compartir con nosotros. No tengo más nada que decir porque para mí soy una gran persona. La comunidad de Santa Ana en San Pedro de Pérez Celedón está triste, tras la partida de uno de sus miembros. Jonathan Rojas perdió la vida la tarde del martes en una finca en la zona del Pilar de Cajón, tras ser impactado por un rayo cuando estaba a pocos metros de subirse al autobús que recogía a los trabajadores. Este medio conoció que era el primer día de trabajo de Rojas López, de 29 años, sin hijos y quien vivía con su madre. Amante de la pesca y un buen portero, así lo recuerdan sus amigos. Era portero, decía él. Sí, siempre lo buscaban para trabajar. Me gustaba mucho andar en el río, solo ahí pasaba. Ahora que estaba sin trabajo porque le había renunciado, solo en el río pasaba. Y cuando llegaba con los pescados, pasaba para que mi mamá le comprara y así. Una excelente persona, no le hacía daño a nadie. No sé por qué se haya muerto, pero era demasiado, demasiado bueno. Él iba a pescar siempre y compraba el pescado, siempre, siempre. Él, la primer parte donde pasaba era aquí. Incluso todavía tengo pescados en la red. Siempre se los compraba. Ah, que no mucho pescábamos nosotros y salíamos de chiquititos, lo conocía. Y íbamos muy buenos pescadores nosotros con él. Los recuerdos abundan en este momento entre los vecinos de esta comunidad generaleña, quienes conocieron al muchacho y hoy lamentan su partida. El sábado estuvimos juntos, tuvimos buena comunicación y llegar de un momento a otro una noticia esa, sí, nos afectó demasiado. Una vez que salimos y comenzamos, andábamos en una fiesta y nos caímos, llegó el papá y el otro día vino a buscarme que quién le había pegado a Pichón, porque solo Pichón le decíamos. Y yo dije que no, que era que nos hayamos caído y él se había golpeado todo. Y sí, una vez que pasábamos en Mano Santa juntos, demasiado duro, sí. Sí, recuerdo que era muy buena persona, nada más, sí. Y que él era trabajador y no tenía problema con nadie. Además del fallecimiento de Rojas, cuatro personas fueron trasladadas al hospital Escalante Pradilla para una mejor atención, tras el hecho que se reportó minutos después de las 3 de la tarde del martes.